buenas compañeros esta mañana ha venido un cliente para que con unas piezas que ha ido comprando por separado para que se lo montáramos problema me traía una placa que aceptaba memoria ddr4 y me traía memoria ddr5 y el procesador que me traía tampoco era compatible con la placa vale voy a enseñaros ahora unas placas que tengo aquí y os voy a asesorar sobre que hay que tener en cuenta a la hora de comprar piezas porque mucha gente va viendo piezas va esperando ofertas y ahora compro una placa luego de una oferta un procesador compro un procesador luego compro la memoria que pasaban van comprando las piezas sin tener en cuenta que las piezas entre ellas tiene que tiene que ser compatible si no pues no podemos montarlo vale os paso a enseñar lo importante a tener en cuenta para montar un pc venga aquí está bueno vamos a ello primero aquí tengo dos dos placas las dos son intel y con dos soques distintos vale pero vamos a mirar que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una serie de piezas que es lo que sí tenemos que que mirar y que no hace falta la placa primero tenemos que decidir qué tipo de procesador si nos vamos a ir a intel como es el caso de estas dos placas o nos vamos a ir a md vale habrá que tener en cuenta que dentro de intel y amd si compramos una placa intel lógicamente tendremos que tener un procesador intel y si compramos una md pues tendremos que tener un procesador amd luego iremos más allá la tarjeta la tarjeta gráfica que va aquí o aquí eso da igual son todas compatibles pc y express y todas compatibles ahí deberíamos mirar simplemente que la fuente de alimentación sea suficientemente potente para aguantar esa tarjeta gráfica pero en la placa no hay que mirar nada más desde placas menos potentes a más potentes todas llevan el pc y express vale primera cosa segunda y eso sí que tenemos que tener muy en cuenta es qué socket llega la placa en este caso es intel nos iríamos a un intel pero no sirven todos los intel dentro de los intel está por ejemplo este modelo de aquí que este modelo de aquí lleva un socket 1200 entonces el procesador tiene que ser 15 13 17 pero siempre del socket 1200 si no es fácil verlo porque aparte no será compatible no podrá entrar y dañaríamos el zócalo del procesador en este caso es una placa más antigua aunque es un poco más potente es más antigua y él y el socket este es un 11 51 es una cosa tener en cuenta en amd pasa lo mismo hay distintos distintos sockets hay que mirar que el shock el procesador que compramos sea compatible con el socket de la placa vale segunda cosa a tener en cuenta la memoria aquí en este caso los dos memorias son el mismo tipo de memoria de dr4 esto lleva de dr4 y esto lleva de dr4 pero si fuera una placa más antigua podría llevar de dr3 y si fuera una placa más moderna pues llevaría de dr5 en este caso los dos sería pero lo que no podemos hacer como algunos clientes ya he visto que me traen para montar una placa con compatible de dr4 y compran la memoria la último modelo de memoria que es de dr5 no es compatible no se puede poner no no encajaría y no se puede poner desde placa de dr4 con memoria de dr4 placa compatible de dr5 con con bancos de dr5 memoria de dr5 vale estas son las cosas más compatibles cosa más más a tener en cuenta las cosas principales luego como os comentaba si tenemos mucha potencia un ordenador muy potente placas muchos discos duros muchos unidad sólida hay que mirar que la unidad sólida que todo la fuente sea suficientemente potente para aguantarlo todo sobre todo tarjeta gráfica que es una de las cosas que más que más consume y luego también me encontrado en este caso no hay pega porque ya todas las nuevas lo llevan que lleve si compráis un sólido una unidad sólida m2 que lleve conector m2 hay mucha gente que por ejemplo he comprado una placa de segunda mano que es bastante potente le voy a comprar un m2 fijaros que lleve el conector m2 vale y esto es lo principal luego si le queréis poner algún tipo de wifi pci express pues que lleve pci que lleve pci normal pci ya no suele llevar suele llevar pci express y estos son los conectores principales que la fuente lleve alimentación esto ya lo suele llevar todos y en un principio esto es un poco lo básico a tener en cuenta cuando encargamos una unas piezas que queremos montar tener en cuenta las cosas básicas porque si no nos podemos encontrar que intentamos montar un procesador 1200 una placa con 1200 compramos un procesador porque queremos comprar el último modelo que es el socket 1700 con es con bancos de br4 y compramos memoria de br5 y es un caos y no podemos montarlo podemos dañarlo y es un poco desastre bueno pues espero que os haya servido que os haya quedado claro las principales cosas a tener en cuenta si os ha gustado como siempre darle darle like si os gusta nuestro contenido suscribiros al canal y os esperamos en el próximo vídeo